Avanza la noche y también incrementan los intentamientos entre la policía y los manifestantes. Nosotros estamos tratando de acercarnos hacia la avenida Nicolás de Piero Lacón, Avancay, para justamente apoyar a un equipo. Sin embargo, ha sido imposible llegar hasta este sector porque ya la policía ha lanzado bombas lacrimógenas en la avenida Russell con la intersección con el girón a Zangaro. En este punto se encuentra confusionado un buen sector de los manifestantes que quieren avanzar justamente hacia Avancay. Sin embargo, las bombas lacrimógenas hacen que los manifestantes retrocedan. Ahora, algunos de ellos han decidido justamente quemar bolsas, algunos oficios de basura, también los mismos carteles que estaban utilizando en la protesta como combustible para mantener justamente el show que han iniciado aquí en la intersección de la avenida Roosevelt con el girón a Zangaro. Importante también recalcar de que hay varios manifestantes quienes portan piedras en las manos y no es que lo hayan traído de algún otro sector, sino que aprovechan que algunos de los ladrillos que se encuentran en la vereda que están en mal estado, de ahí lo arrancan, de la misma vereda de la avenida Roosevelt y del girón a Zangaro. Aprovechan la inestabilidad de las veredas para justamente utilizar las piedras. En estos momentos todos están corriendo hacia el palacio de justicia. Y entendemos que hay un fuerte constituyente policial que está corriendo hacia abajo, no más lacrimógenas. Es por eso que se están alejando. Sin embargo, hay otro grupo que permanece aquí, no corre, no huye de las homas lacrimógenas porque algunos de los manifestantes han venido preparados para justamente este enfrentamiento con baterías y protectores justamente adecuados para ellos, ¿no? Sin embargo, acá nosotros vamos a los que podrían encontrar algún tipo de punto de tranquilidad, pero no, ellos quieren mantenerse aquí porque consideran que es la única forma en lo que van a ser escuchados. Incluso, habíamos reportado hace unos instantes que el palacio de justicia estaba totalmente tranquilo. Lo que está sucediendo es que están utilizando otras calles para ingresar justamente aquí a Roosevelt con a Zangaro para sumarse a esta manifestación y así superar el número de policías que se encuentran justamente interceptando en la avenida Roosevelt quienes están, digamos, con menos cantidad de efectivos policiales y utilizan las bombas lacrimógenas como único recurso para poder dispersar a la población. Realmente, lo que se está diciendo en estos momentos es preocupación por parte de la población, pero, como repetíamos, no podemos avanzar hacia el país porque ya se encuentran justamente cerrados por la policía y con el uso de las bombas lacrimógenas. El cordón policial Cari Saldaña, ¿se encuentra cerca de este grupo de personas o se encuentra a una distancia relativa? Se encuentra aproximadamente cuatro cuadras. Se están resguardando el paseo de la República, Palacio de Justicia, porque ahí se encuentra la gran concentración de manifestantes. Se están evitando que se sumen justamente a este punto donde, repetimos, ya se están tirando bombas lacrimógenas, piedras y hay agresiva entre la policía y los manifestantes. Es importante también recalcar de que aquí no hay un cordón policial y es por eso que se está utilizando las bombas lacrimógenas porque los manifestantes en este punto están superando la cantidad de policías que se encuentran a una distancia que en estos momentos no podemos observar. Sin embargo, el cordón policial continúa en Palacio de Justicia para evitar que más manifestantes se acerquen a esta zona. Mientras tanto, vemos que en estos momentos, por ejemplo, algunos de los manifestantes se están utilizando árboles setos de la zona, balos que han utilizado para las banderas y lo están tomando, lo están utilizando como combustible para mantener el fuego que han iniciado en plena pista en la avenida Rusa, muy cerca del Palacio de Justicia donde hace muy poco, te narraba que hay otra incididad. En realidad, esto se puede descontrolar en cualquier momento y es la preocupación.